Muy buenas noches Muy buenas noches Show de hombres Otro La Friada Oro Mi nombre es El que quiera ir Puro fuego Siente el poder detrás del fuego Y no habrá juicio que te condenes Escribe letras porque es lo que amas No dependas de esperar a 100 ¿Quién es Ben? Lo especial que eres Te regalo un aplauso pero su espectáculo maquea Para eso me quedo con Juan y Mati Tomando un brebaje en la solera No, quiero vivir de esto Yo prefiero ponerme las cadenas Porque prefiero ser yo el esclavo A prostituir lo que yo más amo, no Me voy a decepcionar ahora después de tanta primavera Hay que tirarle pa' adelante Yo sé que al igual que yo te criaste sin padre Mataría por cada uno de mis hermanos de otra madre Vivimos en una jaula que nosotros mismos nos levantamos Quizás por miedo, quizás por ego Quizás por celo a lo que tienes de al lado Está mal cortado el chancho, lo sé Pero envidiando a nuestros enemigos jamás se llega pa' ningún lado Yo soy Yoto, maldita sea, entiéndelo ya No quiero tus posesiones, tu dinero Voy a exprimir mi soledad para crear el mejor néctar Para tu paladar y para el que lo quiera No quiero llevar lo que escribo a un mercado de galardones Prefiero estar donde estoy refugiado Bajo de un pino, bajando un vino Condemani chino, cabros locos de la night A pulso y sangre se construye esta verdad Puedes encerrarme, pero mi espíritu seguirá divagando Pueden dañarme, incluso matarme Pero me verás en tu tejado maullando En este eterno agosto sin luna Y tú tan bella El que se avergüenza de su cuna Quizás nunca ha salido de ella Suelta mi mano gitana Que solo yo decido mi importancia Esta más amaldita botella La cual me emborracha Desde que yo era muchacha Subestimada y excluida Y bueno, ¿qué pasa? Tengo la manzana trangada Que no me permiten sacar las marcas Por eso en esto me empeño diario Sacándome la escarcha Alucinando la instancia De sentirme plena buscando que frena A la tinta negra que me lleva me vacía Y también me venena Son tantas las formas de plaza Que logro haciendo esta música nueva Cada letra un desafío En esto confío Como algo que me lleva Centro a tu oído Mi voz te dirá El dolor del sonido Lo verás esparcido Quiero que flote y salgas de tu nido Es placer auditivo Amo demasiado He sofrido y contigo Mientras tengo vivo Disfruto el sentir Lo impulso Este es ese latido La concentración Pensando en las letras de continuación Esto será un don Sigo tranquila Y siempre pidiendo perdón Esta es la adicción Mi cuerpo se encuentra En constante ejercitación Senté vivo Que sale Siempre Vinciando las cosas Oye un ruido en tu oído En la sala de espera de tu olvido Y aunque es pésima la tensión Espero tranquilo No hay nada perdido No estoy aquí por ti Es por mi Te lo juro por brindis Brindis Cada vez que este MC La conecta en el beat beat Un cuaderno Un lápiz Y un foco completo En mi kit kit Traigan las balas Sick, fick, deep Y enterremos la elite Ya que se crucen el camino Sin cruce Ni destino En la street Mirándose a la cara Con las cosas claras Repediamos su ship Hay muchas maneras Para llegar al fin Sin más expectativas que eso Raperos quieren ser Joaquila Vintan consejo Con el queso Con un público infantil Están a salvo Terminan ilenso Nada que decir Nada para oír Nada que sentir Desceso Confieso Me asquea El intercambio comercial De las cosas Ni mi tiempo Ni mi idea Tienen precio Desprecio La plata pestosa Tengo 100 maneras De autonomía Que la economía destroza Con una que me salga Pa'queo Una canción pegajosa Dejen piola estas palabras Que viajan solas Y no se cansan Solo se posan Un rato En tu sala de espera Destroza tu esperanza Dejen piola estas palabras Que viajan solas Y no se cansan Palabras Que te cantan Que te encantan Se le cantan Y se van Y se van Y se van Van, 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 van ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!